muy buenas noches amigos y bienvenidos a este es un programa Academia Virtual de Ajedrez les habla Jesús Osorio y la noche de hoy tenemos un programa muy especial para todos ustedes en compañía del gran maestro Cristian Ríos de la hermana república de Colombia quien estará con nosotros conversando acerca de su experiencia ajedrezística y también jugando algunas partidas en pantalla queremos por supuesto felicitar a los ganadores de nuestro club ajedrez escolar del fin de semana pasado eh Antonio Oviedo Jake Valley Daniel Saldarriaga y Ana Carlota Grau la mejor femenina de este torneo por supuesto queremos exhortar a los padres de familia que nos están viendo para que inscriban a sus hijos en nuestros cursos y clases individuales en las redes sociales que aparecen en pantalla Panama Chex Academy en Facebook eh Instagram arroba panachexacademy nuestro correo electrónico panchexacademy arroba gmail punto com y nuestro teléfono para el WhatsApp el seis ocho nueve tres veintisiete veintiséis queremos por supuesto darles las gracias a los amigos de PLOS Radio que sábado a sábado transmiten nuestro programa en la emisora ochenta y ocho punto nueve FM y por supuesto darles las gracias a PLOS TV por permitirnos llevarles el ajedrez hasta sus hogares así que con esto nos vamos directamente al cambio comercial y estamos de vuelta en breve con nuestro invitado no se nos vayan no se nos vayan no se nos vayan no se vayan